Me faltan las palabras Para decir que no te vayas Para decir que yo te quiero Todavía Y no sé lo que pasa Pero yo pierdo más la razón Y camino por la calle Como soleamos hacerlo Por tu amor no lo comprendo No lo entiendo Que mal estoy pasando Pero tú ni te enteras de mí Y es que quiero que me escuchen Solo quiero que me entiendan Tan solo dan esperanzas De poder reconquistarte Y es que quiero estar contigo Decirte cuando te amo No te vayas Que yo me muero Y camino por la calle Como soleamos hacerlo Por tu amor no lo comprendo No lo entiendo No te vayas No te vayas Que mal estoy pasando De poder reconquistarte De poder conquistarte Y es que quiero que me escuches Solo quiero que me entiendas Tan solo dan esperanzas Tan solo dan esperanzas De poder reconquistarte Y es que quiero que me entiendan Y es que quiero que me entiendan Y es que quiero estar contigo Decirte cuando te amo No te vayas Que yo me muero No te vayas No te vayas